Shalom mis amados hermanos, estamos en esta serie de mensajes con respecto a la divinidad del Mashiach y estamos analizando la divinidad del Mashiach desde la perspectiva judía a través de entender quien era Metatron Metatron como el ángel, el eterno, el ángel de Elohim aunque normalmente la gente habla del ángel de Elohim pero en el pensamiento judío este ángel es conocido como Metatron y Metatron es un símbolo y es uno de los grandes símbolos del Mashiach Metatron, entonces como estamos viendo se deriva del arameo metará o matará y lo que significa es guardián como una posible alusión al guardián de Israel como está registrado en el Tehilim Salmo 121.4 que dice He aquí el guardián de Israel, no se adormecerá ni dormirá entonces según explicaciones que hemos estado analizando por los diferentes rabinos de nuestro pueblo la palabra hijo no se refiere a otro ser sino que se refiere a una de las emanaciones del Eterno y estas emanaciones son conocidas en el arameo como las Kenumec del Eterno el Eterno que es Zuno, el Eterno que es Ejad él tiene varias manifestaciones y una de estas manifestaciones a través de las cuales se da a conocer a la humanidad es a través del hijo y en el entendimiento del judaísmo este hijo es conocido como Metatron estamos hablando de antes de la venida del Mashiach y en Rosh Hashanah como ya vimos hay una exaltación muy maravillosa que hace el pueblo ortodoxo cada Rosh Hashanah, cada cambio de año cada nuevo año una exaltación que hacen al Mashiach como el Sharjapanim como Yeshua el Sharjapanim o Yeshua Metatron entonces en el pensamiento judío Metatron es el mismo Mashiach en Proverbios 11.26 podemos traducir el que retiene las bendiciones del hijo cuyo padre y madre han coronado y bendecido con muchas bendiciones y sobre quienes ordenaron como dice el Salmo 2.12 besen al hijo para que no se enoje ya que el está investido con juicio con Geburá y con misericordia con gracia con Geset según el Zohar en el capítulo 3 verso 191b hay muchas citas del Zohar que hemos estado analizando también entendiendo que el Zohar no es un libro del cristianismo ni es un libro del catolicismo no es un libro de las religiones occidentales sino que el Zohar es un libro judío y en este libro hay muchos testimonios con respecto al Mashiach y también con respecto a Metatron y en el libro del Zohar dice que el hijo de Ia de Yudhei se llama Metatron eso dice el Zohar el hijo de Ia el hijo del eterno el hijo de Elohim se llama Metatron pero quien es Metatron y el texto base para poder entender quien es Metatron es Shemot 24.1 ahí afirma que Adonai el Yudhei Bavhei le dijo a Moshe sube a Adonai Adonai dijo a Moshe sube a Adonai tú, Aarón, Nadad, Abiud y 70 de los líderes de Israel aquí nos damos cuenta que Adonai le está ordenando a Moshe que suba a Adonai cuando debería decir aquí es sencillamente Adonai dijo a Moshe sube a mí pero no fue la frase que utilizó aquí en Shemot 24.1 sino que Adonai dijo a Moshe sube a Adonai y no sube a mí en otras palabras parece que Adonai está determinando que Moshe se eleve a otro Adonai se dirige a otro Adonai suba a otro Adonai para explicar esta aparente contradicción el rabino Bayé Benasher Bejai que vivió en el siglo 13 y 14 y se hizo notable por la exegesis que él hizo de la Torah él escribió así Elohim le dijo a Moshe sube a Adonai y él explica este es Metatron porque este nombre implica dos significados que indican su carácter él es Adonai y el mensajero y hay una tercera idea que indica el nombre Metatron que también significa el guardián porque en lenguaje caldeo el guardián se llama Materat porque él es el guardián del mundo y se le llama el guardián de Israel también en el salmo 121 4 por el significado de su nombre aprendemos que él es Adonai de todo lo que está debajo porque todos los ejércitos del cielo y todas las cosas en la tierra han sido puestos bajo su poder y fuerza el rabino Manajén Recanatí que fue un rabino que vivió en el año 1250 1310 después de la venida del Mashiach él es otro famoso erudito y él comentó sobre este pasaje de Shemot 24.1 y él dijo así el gran y exaltado Elohim le está hablando a Moshe el Elohim le dice a Moshe debe ascender a Adonai que es Metatron a quien se llama repentinamente por el nombre de Elohim como sido como la Shejinah como la cabot del eterno como la gloria del eterno por eso se llama así Metatron y la razón por la que dice sube es como si estuviera diciendo asciende al lugar de la cabot de la gloria donde está el ángel donde está Metatron el Goel el Redentor el ángel Metatron el Redentor porque nadie puede ir al gran Elohim porque así está escrito en Shemot Éxodo 33.20 ningún hombre podrá mirarme y permanecer vivo Shemot edición de Venecia en la página 145 entonces tenemos que el hijo de ya el hijo del eterno es Metatron según el Soar y Metatron es Adonai mismo manifestándose a los hombres por eso entender Metatron nos ayuda a entender de manera mucho más profunda al Mashiach porque todos estos principios que se le dan a Metatron son todos los principios que se le dan también al Mashiach entonces todos estos nombres que designan al Ein Sof como Metatron como el ángel como el Goel como el Redentor dice Menajén que todos estos nombres designan al Ein Sof al Eterno como vimos en el mensaje anterior se preguntó cuál es el nombre del Mashiach en la literatura judía y los Rabinos respondieron el nombre del Mashiach es Adonai entonces este Rabino dice algo parecido que estos títulos como el ángel como el Redentor todos estos son nombres que designan al Ein Sof el Ein Sof es el infinito el Eterno por cierto el número geomátrico como veíamos anteriormente de Metatron es 314 en la gematría y es igual al número geomátrico de Shaddai de el Todopoderoso afirmando a muchos estudiosos que Metatron es el Shaddai que Metatron es el Eterno además Metatron es el ángel del que habló Adonai estoy enviando mi ángel frente a ti que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado presta atención a él escucha lo que dice y no te rebeles contra él ya que él no perdonará ningún error de tu parte porque mi nombre está en él Shemot 23 20 el Rabino Mejai enseña que dicho ángel este mega ángel es una emanación del Eterno es una manifestación del Eterno y no un ángel creado no un ángel corriente como los demás ángeles creados sino que este ángel llamado Metatron es la emanación del Eterno la manifestación del Eterno este ángel Metatron no es uno de los seres creados que pueden pecar recuerdan que los ángeles también podían pecar por eso vemos la la rebelión de Hasatán que Yeshua lo reprenda y la rebelión de la tercera parte de los ángeles del Eterno porque eran seres creados y como seres creados estaban dispuestos a pecar también pero Metatron es un malacto totalmente diferente debido a que es la misma emanación del Eterno como vimos es la ropa del Eterno es el templo del Eterno es el lugar donde el Eterno se manifiesta es el templo del Eterno entonces es un malag totalmente diferente a los malagín creados porque él el ángel Metatron no perdonará tus transgresiones porque pertenece a la clase de los que no pueden pecar él es Metatron el príncipe de la presencia del Eterno él es el príncipe del semblante del Elohim es el Sharjapanin que significa el príncipe de la presencia o también significa el príncipe del rostro a Elohim nadie lo ha podido ver pero Metatron refleja el rostro del Eterno y por eso se conoce también como el príncipe del rostro el Sharjapanin o el príncipe del semblante de Elohim de la apariencia de Elohim cuando Elohim se manifiesta aparece Metatron como una manifestación de él entonces este Metatron este ángel es el amado del Eterno en referencia a ser llamado un malaj recuerda que el término más apropiado es el malaje el mensajero debe saber que él no pertenece a la clase de los seres creados no es un ángel de los creados porque el mundo está gobernado por él el universo está gobernado por Metatron porque él es la entidad de la justicia y como dice aquí Shemot obedece su voz estás advertido que no molestes al único miembro de la divinidad sin embargo inmediatamente se agrega no lo provoques estas palabras explicaron nuestros rabinos de bendita memoria no me provoques en él no me provoques porque yo estoy en él y él es Ejad con Elohim él es uno con Elohim que no se puede dividir él y Elohim son uno volviendo al episodio de Shemot capítulo 23 verso 20 el exegeta y rabino anterior a Moshe Ben Nagman comenta esto y él dice según la verdad este Malaj prometido aquí es el Malaj y es el Redentor en quien está el gran nombre de Adonai porque en el en él en el Yud-Hei-Bau-Hei hay una fuerza eterna la roca de las edades él es el mismo que dijo yo soy el Elohim de Betel de Bereshit 31 13 las escrituras lo llaman así Malaj un ángel porque él es el embajador y aprendemos que el mundo está gobernado por él el eterno dijo acerca de este Malaj porque mi nombre está en él y por eso aquí los rabinos hablan yo soy el Elohim de Betel y porque mi presencia está en él este Malaj este Metatron entonces él es el embajador y aprendemos que el mundo está gobernado por él por eso es la manifestación de este Malaj a lo largo de todo el Tanaj y el eterno dijo acerca de de este Malaj porque mi nombre está en él en Shemot 23 21 entonces el rabino Svinasi del año 1800 él explicó esta declamación de porque mi nombre y porque dice aquí que mi nombre está en él porque su nombre lo que significa es porque su nombre está en él significa que la plenitud de la Deidad está en Metatron la plenitud de la Deidad está en Metatron y esto es exactamente lo que Pablo escribió sobre Yeshua en Colosenses 2 9 porque la plenitud de Elohim porque la plenitud de lo que Elohim es habita en él corporalmente porque la plenitud de lo que Elohim es habita en él en Yeshua corporalmente entonces Metatron es uno de los tipos más maravillosos y completos con respecto al Mashiach es importante recordar que en la primera reunión que Moshe tuvo con el Eterno este Malaj el Malaj de Adonai de Shemot 3 2 se reveló en la zarza ardiente pero se dice que este Malaj es Adonai en Shemot 3 4 en 3 2 dice que el ángel del Eterno se reveló en la zarza pero en 3 4 dice que este ángel es el Eterno entonces Metatron es el Eterno es una manifestación del Eterno Metatron es la manera como el Eterno se manifestaba y luego está más adelante la revelación del nombre del Eterno en Shemot 3 15 que todavía completa mucho más esta revelación en resumen entonces el ángel del Eterno este este Malaj llamado Metatron conocido también como el normalmente la gente le dice el ángel del Eterno pero este es el Malaj del Eterno el mensajero del Eterno que es el Eterno mismo manifestado con esta apariencia de este Malaj llamado Metatron y no es un ángel creado no es de la especie de los ángeles creados que podían pecar de hecho está también la conclusión a la que los Rabinos llegaron de todo esto que este ángel es totalmente diferente y es de tipo divino él es una manifestación del Eterno por lo tanto diferente a los ángeles creados por él mismo entonces el ángel del Eterno este Malaj del Eterno es el Eterno mismo es quien firmó el pacto con Moshe en el Sinaí por eso en Shemot habla Adonai y le dice a Moshe así Adonai habló a Moshe y le dijo suba a Adonai y en el monte estaba este ángel este Malaj llamado Metatron y es él el que firma el pacto con Moshe en el Sinaí y por lo tanto se le llama también el ángel del pacto el Malaj del pacto del Brit el Malaj del Brit el ángel del pacto porque es a través de este Malaj el Eterno firma este pacto con Moshe en el monte Sinaí de acuerdo con la profecía del libro de Malaquías este Malaj del pacto este ángel del pacto se manifestaría nuevamente al pueblo de Israel y dice así en Malaquías mira envío mi mensajero para abrir el camino delante de mí y Adonai a quien buscan llegará de repente a su templo si el ángel del pacto este Malaj del pacto a quien tú gustas vigilar y aquí el viene dice Adonai de los ejércitos en Malaquías 3.1 este ángel el viene dice Adonai de los ejércitos los escritores del Brit Hadashah los escritores ya del nuevo pacto del nuevo testamento afirman que la profecía sobre la venida del ángel del pacto se cumplió en Yeshua eso dice el Brit Hadashah siendo Yohanan Hamadvil o sea Juan el Bautista el mensajero que preparó su camino según está registrado en Matityahu 11.10 lo mismo Marcos 1.2 y Lucas 1.76 en vista de eso Yeshua es el ángel del pacto Yeshua es el ángel del pacto el Malaj del pacto que es la manifestación de Elohim Yeshua es el Elohim manifestado ahora en humanidad Metatron es la manifestación de Elohim como un ángel pero la revelación sigue avanza hasta que se cumple en Yeshua quien es el ángel del pacto porque él es el que viene a efectuar la redención por Israel y él viene como la manifestación de Adonai por eso uno de los nombres de Yeshua es Immanuel que lo que significa es eso Elohim con nosotros no una parte de Elohim sino Elohim en su totalidad como lo confirman más de 60 versos del Brijah como está escrito en Colosenses por ejemplo que en él habita corporalmente toda la plenitud no es algo de la plenitud en Yeshua como el ángel del pacto habita toda la plenitud de la Deidad mostrando que Yeshua es una manifestación plena de la Deidad es el eterno mismo manifestado si no fuera suficiente entonces en Malaquías 3 1 está escrito que el mensajero prepararía el camino delante de mí así está escrito es decir delante de Adonai y asegura el Brijah de Asha que el mensajero que es Yohanan preparó el camino delante de Yeshua por lo tanto Yeshua es Adonai cuando unimos estas dos revelaciones el Soar le da a Metatron otro título también y el título que le da el Soar a Metatron es el primogénito de todas las criaturas de Elohim es otro de los títulos recuerda que tiene muchos títulos Metatron tiene muchos títulos el Sharjapanim tiene muchos títulos 70 según los rabinos de nuestro pueblo y otro de los nombres de Metatron es el primogénito de toda creación el primogénito de todas las criaturas de Elohim y esto dice el Soar capítulo 1 129b es decir Adonai es Metatron a quien también se le llama el primogénito dicha nomenclatura fue adoptada también por los creyentes en el Mashiach porque porque también al Mashiach se le conoce como el primogénito de toda creación porque se está hablando desde la misma persona en una revelación progresiva y este Malaj Metatron es una de las más preciosas figuras que se utilizan en el Tanaj en el Antiguo Testamento para que podamos entender mucho mejor al Mashiach y es lo que estamos en este tiempo haciendo llevando este conocimiento del Mashiach a las personas para que el mundo conozca que Yeshua es Adonai que Adonai es Yeshua es el mismo que ha venido y que Yeshua es sencillamente la manifestación una emanación del eterno por toda esta revelación que conocemos entonces este título que se le da a Metatron también en el Soar como el primogénito de toda criatura o el primogénito de todas las criaturas del hoy es el título que también se le da al Mashiach en el Brij Hadashah como el primogénito de toda creación con esto podemos entender entonces que Adonai es Metatron a quien también se le llama el primogénito de la misma manera que al Mashiach porque cual cual de los ángeles ha dicho tú eres mi hijo hoy te engendrado seré tu padre y él será mi hijo y de nuevo cuando introduce al primogénito en el mundo dice y todos los ángeles de Elohim ahora si los ángeles creados le adoren Hebreos 1 5 y 6 porque porque Yeshua es la imagen del Elohim invisible a Elohim no se le puede ver y él se hace visible ahora para nosotros a través de Yeshua y Yeshua es la imagen del Elohim invisible él es el primogénito de toda creación porque en él se crearon todas las cosas que están en el cielo y en la tierra visibles invisibles ya sean tronos sean dominios sean principados poderes todo fue creado por él por Yeshua y para él y Yeshua es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él y él es la cabeza del cuerpo que es la quejilá la congregación de Israel es el principio y el primogénito de los muertos de modo que en todo tiene la preeminencia colosenses 1 15 al 18 entonces estas descripciones de Metatron sencillamente apuntan al Mashiach y el eterno lo hace de esta manera para que entendamos nosotros de una manera mucho más profunda quién es el Mashiach que él no es un hombre como todos los seres humanos como todos los hombres creados así como Metatron no es como los ángeles creados él es un ángel de una especie divina de la especie divina de la misma manera el Mashiach no es como los hombres creados él es el hombre celestial y él es el hombre que es una emanación del eterno y si este título el primogénito pertenece también a Metatron que es el eterno está claro que los escritores del Brijodachá lo aplicaron a Yeshua porque también ellos creían que el Mashiach es Adonai también en la literatura judía Metatron tiene el papel de mediador él es un mediador entre Elohim y los hombres nadie podía ver directamente a Elohim moriría dice la palabra entonces el eterno buscó un medio un mediador para poder llegar hasta los hombres y este mediador este medio por el cual el eterno se podía contactar con el hombre sin que sufriera daño es Metatron este es el mediador y dice y le dijeron a Moshe háblenos y escucharemos pero no dejes que Elohim nos hable o moriremos Shemot 20 16 o 20 19 Moshe sirvió como intermediario entre Elohim y el pueblo de Israel aquí hay otra figura de un intermediario entre Elohim y el pueblo que es Moshe del mismo modo Metatron el hijo de Yah es el único mediador entre el eterno y los hombres y en el Mashiach tiene una plena un pleno cumplimiento ya que Yeshua es el medio al hablar del mediador hay veces que lo entendemos mal pero Yeshua es el medio que ahora el eterno encontró para llegar a los hombres y el Soar explica lo siguiente para guardar el camino del árbol de la vida en Shemot 3 24 quien es el camino del árbol de la vida el camino del árbol de la vida es el gran Metatron porque él es el camino hacia el gran árbol hacia el poder del árbol de la vida es por eso que está escrito el ángel de Elohim el malaje de Elohim que dirigía el campamento de Israel se movió y se paró detrás de ellos en Shemot 14 19 Metatron se llama el ángel de Elohim el malaje de Elohim el malaje que contiene a Elohim que trae ven y mira dijo rabí simeón el santo y bendito sea ha preparado para sí un templo sagrado sobre los cielos y una ciudad santa la ciudad en los cielos la nueva jerusalén la ciudad santa cada petición dirigida al rey debe ser a través de Metatron cada petición y mensaje aquí abajo va primero a Metatron y luego al rey porque él es el mediador el camino Metatron es el mediador de todo lo que va del cielo a la tierra y Metatron es el mediador de todo lo que va de la tierra al cielo Soar volumen 2 de Shemod en la página 51 en la edición de Amsterdam y esto es una figura del Mashiach el mismo concepto de mediador fue adoptado en el Brihadashah con respecto al Mashiach porque sólo hay un Elohim y un mediador entre Elohim y los hombres Yeshua el mismo en 1 Timoteo 2 5 y Yeshua es el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Ebel Hebreos 12 24 entonces Yeshua le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Yohanan 14 6 y todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo expresado en el Hijo si pides algo en mi nombre lo haré entonces mire que esta figura es la misma esta figura que vemos en Metatron es la misma en el Mashiach según el Soar Metatron es el Hijo de Ya es una emanación de Adonai del Yud Hei Bab Hei siendo llamado el traje de Adonai la vestimenta de Adonai la vestimenta del Todopoderoso al Eterno no lo vemos pero cuando él se viste de Metatron que es su vestidura ahí lo podemos ver entonces Metatron es el vestido el disfaraz del Poderoso eso dice el Soar en el volumen 3 página 231 en la edición de Amsterdam Zbign Nazi que fue un rabino del año 1800 un rabino ortodoxo que llegó a ser un creyente en Yeshua Hamashiach él escribió se deduce que Elohim se revela en la palabra no creada y auto existente se deduce que Elohim se revela en la palabra no creada y auto existente que también se llama el ángel del pacto Melehabri quien es Metatron quien es el Todopoderoso el Shaddai revelado en sí mismo en Metatron el guardián de Israel la idea puede resumirse en la siguiente fórmula Yeshua es la palabra la palabra es el ángel del pacto el ángel del pacto es Metatron Metatron es el Todopoderoso y el Todopoderoso es Adonai el Yud Hei Bab Hei Yeshua es la palabra la palabra es el ángel del pacto el ángel del pacto es Metatron Metatron es el Todopoderoso y el Todopoderoso el Shaddai es Adonai este razonamiento es confirmado también por el Zohar comentando el siguiente versículo bíblico tú eres mi hijo hoy te he engendrado Teilín 2 7 y aquí explica que este hijo es Metatron que es Adonai hay un nombre perfecto que es un ángel un malaj este ángel es Metatron el guardián de Israel o sea Yeshua es el guardián de Israel Metatron él es el hombre a imagen del santo bendito sea él él es la imagen del santo bendito sea él quien es una emanación de el eterno si el Metatron es Adonai no se puede decir que fue creado formado o hecho sino que él es una emanación de Elohim aún el Soar sigue explicando el hijo se llama también Shehinah Shehinah no es solamente la presencia viviente del eterno sino que según el Soar también el hijo tiene un nombre y este nombre es Shehinah Elohim dijo mi pastor fiel eres mi hijo si la Shehinah o poderosos o ángeles besen al hijo salmo 2 12 todos ustedes levántense y besenlo y recibanlo como Adonai y Rey en la literatura está en rabínica está explicado que se preguntan cuál es el nombre del Mashiach y la respuesta es el nombre del Mashiach es Adonai como vimos en el mensaje anterior el nombre del Mashiach es Adonai y esto es lo que nos lleva a entender esta sección del Soar el dijo pastor fiel eres mi hijo si la Shejina o poderosos o ángeles besen al hijo todos ustedes levántese y besenlo y recibanlo como Adonai y Rey si se identifica al hijo como la Shejina esta palabra debe definirse y según la enciclopedia judía conceptualizada explica de la Shejina de la siguiente manera la Shejina es la presencia majestuosa o la manifestación de Elohim que bajó para habitar entre los hombres esto es maravilloso por eso entender al Mashiach el Mashiach es esto mismo era la presencia majestuosa la manifestación de Elohim que bajó para habitar entre los hombres similar a la memra una cosa es hablar de la palabra de logos pero cuando hablamos de la memra hablamos de la presencia del eterno entonces similar a esta palabra la memra que es la palabra o el logos y yekara es decir la caboz la gloria el esplendor la presencia el término fue usado por los rabinos en lugar de Elohim esta palabra memra recuerdan que en el texto arameo se habla de la palabra de Adonai y muchas veces se intercala sencillamente con el término Adonai en muchas partes donde aparece la palabra de Adonai las traducciones solo ponen Adonai mostrando que la palabra de Adonai es Adonai y se puede intercalar y esto es lo que nos está diciendo aquí en esta porción el término usado por los rabinos en lugar de el eterno o sea hablando de la Shekinah la Shekinah es la misma presencia del eterno y la definición que habla aquí la enciclopedia judía conceptualizada dice que la Shekinah es la presencia majestuosa o manifestación de Elohim que bajó para habitar entre los hombres y este es el hijo este es el Mashiach por lo tanto si el hijo es Shekinah porque es un nombre del hijo por lo tanto si el hijo es Shekinah entonces el hijo es el eterno y si el hijo es el eterno entonces el hijo que es el Mashiach es la presencia majestuosa es la manifestación de Elohim que bajó para habitar entre los hombres por lo tanto si el hijo es Shekinah entonces el hijo es el eterno y en el Talmud también explica sobre Emetatron un rabino llamado Elisheo Ben Abuyah nacido justo antes de el 70 después del Mashiach que se convirtió en una de las grandes autoridades de la Torah en Jerusalén por razones misteriosas el rabino antes mencionado rompió relaciones y abandonó a los fariseos a pesar de continuar enseñando Torah y sosteniendo en sus manos libros considerados prohibidos ya pueden imaginarse qué tipo de libros algunos eruditos piensan que el rabino Eliseo se convirtió en un creyente en el Mashiach y por eso fue perseguido y denigrado por los fariseos de hecho los libros que hablan del Mashiach o sea los libros del Brijadashah los que componen el Brijadashah fueron prohibidos por el judaísmo rabínico no solamente prohibidos perseguidos quemados fueron destruidos por eso hoy se encuentra muy poca evidencia original de los escritos originales del Brijadashah en cualquier idioma sea en el hebreo en el arameo que sabemos que fueron escritos en estos idiomas pero hoy es muy difícil encontrar fuentes originales debido a esta persecución porque fueron prohibidos por el judaísmo rabínico estamos hablando en este año cerca de alrededor de los años 70 60 que justamente fue los tiempos de la destrucción también del templo entonces hubo una persecución y hubo una quema de todos estos libros de todos estos escritos que hablaban del testimonio de Yeshua y probablemente eran los libros que utilizaba este rabino el liceo solo para ilustrar hay una parábola enseñada por el liceo que es extremadamente similar a la historia contada en matriz y ajo 7 24 al 27 y este rabino enseñaba o el hablaba de una parábola en sus escritos dado que los relatos existentes de eliceo ben abuya fueron escritos por sus enemigos o sea los fariseos deben ser vistos con precaución y reserva ya que no están dotados de imparcialidad pero bueno el talmud en chahigá 15a informa que eliceo ben abuya tuvo una visión de metatrón así lo narran los rabinos los fariseos que este rabino tuvo una visión de metatrón esto es algo bien extraño es algo bien raro y dice que él vio a metatrón sentado ahí en el cielo como sólo el eterno o sea como el eterno una conducta que no está permitida a ningún otro ser y este rabino dijo hay dos poderes en el cielo el talmud explica que que a metatrón se le permitió sentarse ya que fue el escriba celestial el que grabó las buenas obras de israel para demostrarle al eterno que metatrón no era una segunda deidad el ángel metatrón fue castigado con 60 azotes es el registro que hay pero si nosotros analizamos el caso citado con la debida precaución con el objetivo de cortar las tergiversaciones del talmud tal vez eliseo este rabino consideró a metatrón como otra emanación del eterno como esteban recuerdan la visión porque es una visión casi parecida a la visión de esteban en el libro de hechos que esteban también vio la manifestación de lein sof en las imágenes de elohim y de yeshua cuando estaba de pie y dice pero el esteban lleno del ruaj acodesh miró al cielo y vio la hegejiná de elohim es decir a yeshua de pie a la derecha de elohim y parece que este rabino como él leía la literatura del brijo de chá él logró también tener esta misma visión y es lo que esteban también nos transmitió después de la resurrección del masía pero él esteban lleno del ruaj miró al cielo y vio la shejina de elohim es decir a yeshua de pie a la derecha de elohim entonces es muy importante porque otro de los nombres del hijo es shejina es shejina entonces vio la shejina de elohim y la shejina de elohim es el hijo por eso dice es decir hay yeshua de pie a la derecha o a la diestra de elohim entonces miremos bien veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la diestra de elohim es lo que registra aquí y el liceo este rabino él se convirtió en un creyente del masía y él también según el relato que hay de la historia de él él también vio a metatrón él también vio al hijo de ya que en realidad era yeshua tal vez aquí lo que hicieron los fariseos que dan este relato fue cambiar otra vez el nombre de yeshua por metatrón porque este hombre era un creyente también de yeshua entonces dado que el talmud fue escrito por quienes negaron al masía entonces el episodio que se registra en el talmud pudo ser que reemplazaron el nombre de yeshua por metatrón otra vez y misteriosamente dijeron que recibió 60 latigazos o sea le aumentaron esta parte también entonces para ver cómo los que tenían clara la idea de metatrón para ellos les quedaba fácil relacionarse con el masía y tener una visión clara del masía en otra historia del talmud hay un debate de un min que esto lo vimos en el primer mensaje de metatrón un debate de un min de un creyente en el masía a ellos se le llamaban min herejes y dice que estaban en una discusión con respecto a Shemot 23 21 recuerda que ahí dice que Adonai le dijo a Moshe Shube a Adonai entonces hay una discusión sobre esto para descubrir por qué aparece de esta manera en éxodo 3 21 hablando de esta manera dijo Adonai a Moshe sube sube Adonai porque debería decir sencillamente dijo Adonai a Moshe sube a mí pero no está registrado de esta manera entonces mostrando que esto es algo muy importante lo que hay revelado en esta porción entonces en la continuación del diálogo de este nazareno de este creyente en el masía con un rabino él utiliza el siguiente argumento quien está hablando en éxodo 24 1 quien está hablando aquí es Adonai y rabí did afirma que el hablante es metatron por lo tanto metatron es Adonai y por lo tanto puede ser adorado entonces en esta en esta discusión este rabino que interviene dice que el hablante que es metatron por lo tanto metatron es el eterno y por lo tanto puede ser adorado hablando de metatron y como estamos viendo metatron es un tipo del masía es una revelación del masía si metatron es el mismo eterno que se manifiesta para la humanidad él es yeshua ahora manifestado a la humanidad él es el que se manifiesta para la humanidad y por lo tanto puede ser también adorado como conclusión entonces de todo esto en la tradición del pueblo con relación al conocimiento de metatron es muy antiguo es un conocimiento milenal de la fe y del entendimiento tan profundo que tenían nuestros nuestros padres de la fe es muy antiguo aún los esenios ya la usaban incluso antes de la llegada del masía o sea ellos entendían claramente todo el concepto de metatron según fuentes el hijo de el o el o el es la manifestación misma del eterno hablando del masía como el hijo de el o el es la emanación misma del eterno por eso es que muchas veces a él trataban de apedrearlo cuando él decía que era el hijo de el o in porque ellos entendían que decir ser el hijo de el o in era entender que él era la emanación misma del eterno y no otro ser este concepto fue ampliamente adoptado por los escritores del brijadashah y por eso es la base del brijadashah entonces esto no es un pensamiento cristiano porque el brijadashah no es de origen cristiano el brijadashah no fue escrito por cristianos el brijadashah fue escrito por judíos conocedores profundamente de la Torah para poder ver todas estas fuentes para poder ver toda esta revelación entonces este concepto fue ampliamente adoptado por todos los escritores del brijadashah por los escritores del nuevo pacto del nuevo testamento sin ninguna duda de que Yeshua es el hijo de Elohim y por lo tanto Yeshua es una manifestación de Elohim es la emanación del mismo eterno con con esto claro con este concepto claro de metatron visto con toda esta panorámica pues esperamos ahora poder entender y valorar de una manera mucho más amplia profunda de respeto y de temor a nuestro Mashiach quien es el mismo eterno que se ha manifestado así como metatron era la manifestación del eterno pues ahora el hijo de Elohim Yeshua el Mashiach es la emanación misma del eterno y por lo tanto como dice el salmo 2 que debemos adorarle a él para que no se enoje debemos adorarle debemos servirle y como Shaul escribió porque vosotros servís a Adonai el Mashiach y esto es algo muy maravilloso poder descubrir toda esta luz que hay en los escritos rabínicos y en toda la literatura del pueblo aparte del Brij Hadesha entonces por eso estamos acotejando y estamos viendo la literatura en las dos visiones tanto en la visión de los escritos rabínicos que conocían tan profundamente toda esta revelación del eterno y la revelación que tenemos también en el Brij Hadesha en el Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto